Buenas gamberos, no sabéis las ganas que tenía de proponeros este viaje. Es un viaje que nos vamos a ir nada más y nada menos que a Cuba, un verdadero paraíso para los amantes de la pesca en agua salada. Pero bueno, para todos aquellos que nunca vayáis pescado en agua salada, ya veréis que las cosas son mucho más sencillas de lo que parecen en cuanto a equipos, materiales... Bueno, es un viaje soñado para muchos de nosotros. Yo estuve en el año 2018, flipé con el potencial que tiene para la pesca, y me he lanzado a organizar este viaje para seis personas. Lo publiqué hace dos semanas, ya solo quedan tres plazas libres y a ver si acabamos de llenarlo. El objetivo de este vídeo es explicaros de paso a paso en qué va a consistir el viaje, qué tipo de especies vamos a pescar, qué equipos, os presentaré al coordinador de las guías... Todo. Vamos allá, chicos. En primer lugar, y como os había comentado, este viaje va dirigido para todos aquellos que pescáis a mosca, pero también para aquellos que no tenéis ningún problema en coger un equipo de spinning, compaginarlo con la pesca mosca, o incluso para aquellos que solo pesquéis a spinning. ¿Por qué? Bueno, muy sencillo, a la razón. Nos distribuiremos en barcas, por dos personas, con un guía, y esto nos posibilitará pescar zonas de spinning, zonas de mosca, repartirnos un poco entre nosotros, combinar ambas pescas, que yo pienso que es lo más interesante, y así que está abierto a todos los públicos. Ya veréis que eso es un zoológico, no se me ocurre otra descripción. Está repleto de una cantidad de especies increíble. Tan pronto estáis pescando bonfís, que es el macabí, o palometas, que es el pérmit, como de repente veis un tarpón, aparece un tiburón, una barracuda, te metes aguas adentro, pescas meros, pescas, peces de un tamaño tremendo como el pez vela, bueno, un verdadero espectáculo, y una pesca súper divertida. Yo recuerdo cuando estuve ahí, que estabas en constante movimiento, pescabas zonas de flats, zonas con muy poquita agua, que ibas caminándolas por la orilla, luego te ibas a zona de manglar, te ibas más adentro en zonas de coral, bueno, súper divertido. Entonces, no os preocupéis, porque ahora os hablaré de los equipos, equipos básicos, nos podemos llevar todo lo que queramos, pero con unos equipos mínimos, ya veis que vamos a cubrir el gran abanico de especies que se pueden pescar ahí, que no hace falta gastarse mucho dinero para pescar en Cuba, y bueno, yo pienso que es un viaje muy, muy, muy interesante para los mosqueros y para la gente que les gusta la pesca a Spirin. Continuamos con el siguiente punto. Bueno, el segundo punto es el tema de las fechas. Como veréis, en la página web está enfocado para principios de noviembre, ya es un momento en el cual, espero y estoy confiado de ello, estaremos todos vacunados. En el caso de Aragón, por ejemplo, el otro día escuchaba las noticias, la gente mayor de 30 años nos vacunan en agosto, por lo que en noviembre ya tendremos esa tranquilidad. Cuba está avanzando y va a avanzar mucho con la vacunación, muy sencillo, e incluso van a proponer a los turistas una vacuna gratuita. ¿Por qué? Bueno, como sabéis, Cuba en muchos aspectos está anclada en el pasado, pero en otros aspectos, como es la medicina, aunque no tienen muchos medios, tienen una medicina y una sanidad increíble. Y han avanzado mucho hasta tal punto que tienen una vacuna propia, la primera vacuna que se ha sacado en países de Sudamérica, incluso se ha adelantado a países como nosotros, como España, que aún no tenemos ninguna vacuna. Está dando muy buenos resultados, están empezando a vacunar a su población y piensan que a lo largo de unos meses estará la totalidad de la población vacunada. Es decir, ya estaremos en condiciones de poder viajar a Cuba. Ya hay algunos vuelos entre Moscú y Cuba que se están empezando a realizar y para noviembre la situación se habrá normalizado por completo. Así que tenemos esa garantía de que por fin nos podemos lanzar a viajar. Qué mejor sitio que Cuba. Cuando aquí empieza a entrar el final del otoño y empiece a hacer frío, nosotros nos iremos ahí a estar con el bañador, a disfrutar de la pesca, a estar en un resort descansando, relajándonos, tomándonos nuestras cervezas y la verdad que en un ambiente muy majo, un grupo de amigos, como siempre digo, estos viajes no van focalizados aquellos que sois unos amantes de la competición, que también, pero no se va a competir. Es lo que quiero decir. Aquí vamos a disfrutar, vamos a hacer un grupo de amigos, a convivir, a pasárnoslo bien, a echarnos unas risas, a disfrutar de la pesca y a conocer a nuevos compañeros que compartan esta sana afición. Así que nada. Bueno, el viaje, nosotros partiremos desde España, seguramente desde Madrid, y volaremos hasta La Habana. En La Habana cogeremos un vuelo interno que nos llevará a una zona de Cayos, que se llama Jardines del Rey, concretamente a Cayo Coco, y desde ahí un taxi que nos lleve al hotel resorte en el que nos quedaremos. ¿Qué está incluido en el precio? Está incluido absolutamente todo desde el momento en el cual lleguemos a Cayo Coco, al aeropuerto interno de Cayo Coco. Hay dos opciones de llegar, como os he dicho, vuelo interno, bien, que viajaremos todo el grupo desde Madrid a La Habana, La Habana, Cayo Coco, o si por un casual los vuelos internos aún no estuvieran activados, cosa que dudo, siempre podríamos coger un taxi oficial del estado, ya lo hice yo en su momento cuando estuve ahí, y viajar durante seis horas desde La Habana a Cayo Coco. Más arduo, más largo, más económico, aunque todo muy barato, y te da la posibilidad de conocer el país, porque te recorres media isla y lo puedes ir viendo desde el taxi, la verdad que es impresionante. Barajaremos la fórmula de hacerla, pero seguramente será la del vuelo interno. En este, ¿qué incluye este viaje? Estos servicios terrestres del momento que llegamos a Cayo Coco, absolutamente todo, por un precio de 1.590 euros. Yo pienso que es un precio bastante razonable, y sobre todo para lo que es la pesca en aguasaladas. Vosotros comparar destinos como México, como Florida, la mayor parte de los destinos para pescar en aguasaladas son muy, muy caros, y Cuba aún tenemos la posibilidad de pescar por un precio relativamente razonable. ¿Por qué noviembre es un mes interesante y por qué he decidido hacer este viaje en el mes de noviembre a Cuba? Por una sencilla razón. Primera, porque ya hemos pasado la época de huracanes. Bueno, es muy complicado que haya un huracán. Pasa una vez de forma periódica cada cierto tiempo. Yo estuve en el mes de agosto y no tuve ningún problema. Hay mucha gente que viaja en verano y no hay ningún problema, pero bueno, nos quedamos más tranquilos. Luego es un mes que no vamos a pasar calor, que hay una temperatura bastante templada, muy agradable. Muy buena pesca. Es el mejor momento para coger el Bonfis, el Maccabee, de gran tamaño. No hay tanto pez gregario que van en grupos, pero sí que están esos grandes Maccabees solitarios que van cazando por los flats. Entonces es una pesca muy espectacular y unos peces de muy buen tamaño que en pocos sitios del mundo se pueden capturar de ese tamaño. Al igual que el Permit. Pez mucho más difícil, mucho más técnico, más complicado de pescar, pero bueno, supongo que tenemos alguna oportunidad de pescarlo. El Tarpón, el Sábalo, que llaman ahí, no es una época de migración fuerte como la que tienen en mayo, pero hay peces de pequeño medio tamaño, divertidos para pescarlos. Tienen ciertas zonas de manglares, lagos que llaman ellos, que entran los peces a comer y a ver si sabemos capturarlos. Y luego tenemos una variedad increíble de peces pasando por las barracudas, la emigración del pez Vela, que es en esos momentos, un pez que llaman Peto, Medos, bueno, todo tipo de peces que se os puedan llegar a ocurrir, que podemos pescar muchos de ellos, la gran mayoría de ellos a Spiny, y alguno, y quizás a Mosca, y a Pugas, o muy parecidos a las yampugas, también hay una emigración en esa época. Bueno, la verdad que promete, he estado hablando estos días con el guía, os pondré ahora un vídeo, y bueno, me ha hablado maravillas, en el vídeo que os pongo, y los días anteriores, y creo que no me dejo ninguna cosa. Ahora os hablaré de los equipos, y del material. En referencia al tema de los equipos, yo lo primero que me gustaría destacar, es que no hay que volver a ser locos, ni os tenéis que asustar. Yo solo tengo equipos para pescar en agua dulce, me voy a tener que comprar un montón de cosas, para pescar en agua salada, me voy a gastar un montón de dinero, y luego no lo voy a utilizar. Bueno, primero, seguramente si venís a este viaje, querréis volver a otro viaje, para pescar en agua salada, porque vais a ver que es una bomba, es increíble. Segundo lugar, hay cosas muy baratas, yo os aconsegaré, en los equipos que podemos llevarnos, y que se pueden comprar en plataformas como AliExpress, que nos van a dar un resultado increíble, y que intentaremos comprar equipos, que cubran todo el abanico de posibilidades que hay. Tras hablar con el guía, y con compañeros que controlan mucho de spinning, quienes quieran pescar a spinning, se recomienda un carrete, primero, cañas de 150 gramos, para pescar con bastante peso, ya veis que son cañas muy robustas, yo tengo una que la utilizo para pescar siluro, y carretes de 5000-6000 de capacidad, este es el único equipo principal que hay que llevarse, como complemento ya este equipo de spinning, llevaría uno más liviano, uno más ligero, que sería una caña de 20-80 gramos, o de 15-40 gramos, y en este caso, utilizaría un carrete 4000, esos dos equipos de spinning, ya veréis que hay cosas muy baratas, y os pasaré los enlaces a los que os apuntéis, yo me llevaré fluorocarbonos, trenzados, bueno, son muy económicos, no va a haber ningún problema, de señuelos también hablaremos, bueno, ya os digo, os he propuesto dos equipos, con uno de ellos, suficiente, que es el de la caña de 100 gramos, si hablamos de pesca mosca, a ver, mi experiencia fue, cuando estuve pescando el Maccabee, que yo utilicé un equipo de línea 8, en el viaje, era una época en la que había Maccabee más pequeño, de menor tamaño, sí que es cierto, pero yo estoy habituado a pescar con equipos muy ligeros, y a mí me cuesta mucho manejarme con equipos pesados, el guía me recomienda pescar con cañas de línea 8 o línea 9, porque puedo hacer algún día de viento, porque son Maccabees de gran tamaño, tenga toda la razón del mundo, yo me llevaré una caña de línea 7, no me llevo una de línea 6, que seguramente también me la echaré, ¿por qué? porque si hay buenas condiciones, a mí me gusta pescarlos con equipos muy livianos, la pelea es espectacular y puede ser muy divertida, entonces, para pescar Maccabee, si tenéis una línea 7, una 8, una 9, con esa caña es más que suficiente, con un carrete para agua salada, con buen freno, importantísimo, y una línea flotante, más que suficiente, yo pienso que con ese equipo de mosca, ya cubrimos, bueno, la principal pesca que vamos a realizar, que es la pesca del Maccabee, y de la palometa, y de forma puntual, alguna barracuda, si queréis, intentar, pescar grandes peces, como el tarpón, a mosca, yo no sé si me siento capaz, porque igual que el Maccabee, no hace falta, bueno, hace falta una buena técnica de lance, pero tampoco hace falta, grandes lances, porque, en Cuba, como no tienen una gran presión de pesca, los peces se acercan mucho, no puedes pescar, a una distancia media, sin ningún problema, pero para el tarpón, sí que hace falta, saberse manejar con un equipo, de línea 10, 11, saber mover grandes moscas, saber lanzar lejos, a mí me cuesta, seguro que muchos de vosotros, lo haréis de maravilla, yo no fui capaz de capturar ningún pez, en las jornadas que estuve ahí, pescando de gran tamaño, ningún tarpón, pero bueno, a eso vamos, a intentarlo, si no, se puede pescar a spinning, bien, entonces, yo me llevaré cuatro cañas, vale, pero, os digo, caña de 150 gramos para spinning, y una caña de mosca, de línea 8, más que suficiente, para realizar este viaje, y además, yo todos los equipos, que me voy a llevar, os lo puedo llegar a dejar, y no habrá ningún problema, respecto al tema, de las señuelos, hablaremos ya en detalle, cuando vayamos a realizar el viaje, al igual que de las moscas, vale, yo tengo un montón de moscas, para el Maccabee, para la palometa, me voy a ferias a Estados Unidos, todos los años, compro muchas moscas, ya las enseñaré, y podemos incorporarlas por internet, yo os dejaré, y bueno, pienso que no habrá ningún problema, respecto a eso, perdonad, pero se me olvidaba, una cosa súper importante, os estoy hablando, de los equipos, que os podéis llevar, pero es que, nos alquilan los equipos, si queremos ahí, vale, los equipos, no están incluidos, en el viaje, pero por un precio, de 40 euros, 50 dólares, nos alquilan, cualquier tipo de equipo, por día, es decir, si hoy queremos pescar, a mosca, te alquilarán, una caña, muy buena, una lumi, una caña, en condiciones, para pescar, con sus moscas, correspondientes, y lo mismo, con el spinning, 40 dólares diarios, bueno, sopesarlo, si alguien no se quiere gastar, ese dinero, en material de pesca, puede alquilar, rentar cada día, el equipo, para salir a pescar, y variando, hoy spinning, mañana mosca, y ir alternando, entonces, es otra opción, que nos dan, bueno, ahora, Dunyansky, que es el coordinador de guías, os explicará en detalle, cómo son las jornadas guías de pesca, yo nos voy a liar, son de 7 horas, nos vienen a buscar al hotel, tenemos un desplazamiento, de media hora, hasta la zona de pesca, ahí nos está esperando, una lancha, en un embarcadero, y durante 7 horas, nos van moviendo, a zonas de flats, de manglares, mar adentro, se terminan esas 7 horas, nos regresan, está incluido cervezas, ron, son cosas que, que antes no estaban incluidas, en el precio, ahora han subido los precios, están incluidas, en ese coste, nos lo ofrecerán, si lo queremos tomar, lo tomaremos, y si no, ahí se quedará, si no lo podéis llevar al hotel, dicen que son botellas de ron, muy buenas, pues bueno, eso es un poquito, respecto, a la jornada, guiada, bueno, y ya para terminar, nos quedará hablar, cuando ya esté el grupo completo, primero, realizaremos el viaje, solo, y cuando tengamos, plenas garantías, de que el viaje, se puede materializar, yo soy el primero, interesado, en hacerlo de esa forma, como sabéis, lo vamos a hacer un viaje, de una forma totalmente legal, ¿por qué? porque somos una agencia de viaje, podemos vender viajes, combinados, y tenemos esa cobertura, ese amparo legal, para poder materializar, este tipo de viajes, publicitarlos, etcétera, etcétera, ¿vale? en ese aspecto, también tienes que estar muy tranquilos, siguiente punto, si las condiciones, son aptas, para materializar el viaje, llegado el momento, unos meses antes, yo os pediría, una pequeña fianza, mientras tanto, no os voy a pedir, absolutamente nada, porque no tiene sentido, y si el viaje se suspendiera, por cualquier motivo, asociado al coronavirus, o cualquier otro aspecto, se devolvería, íntegramente el dinero, en ese aspecto, tranquilos, y por último, recordaros, ya lo hablaremos, que tendremos que sacar, un pequeño seguro, de asistencia médica, súper sencillo de sacar, súper económico, pero bueno, nos cubrimos en salud, por si pasa cualquier cosa ahí, y el visado, para viajar a Cuba, con eso es todo, ¿vale? Bueno, de estas cosas, se hablará en detalle, cuando se formalice el grupo, con que nada chicos, ahora os dejo, con el gran Donieski, coordenador de guías allí, que hemos estado hablando, por teléfono, imaginaos, llamada desde el Pirineo a Cuba, la conexión es la que es, lo hemos hecho grabando, con un micrófono, bueno, como buenamente hemos podido, no tiene mucha cabalidad, el sonido, pero bueno, seguro que os ayuda, a aclarar muchas dudas, con que nada, amigos, como os he dicho, quedan tres plazas libres, y hay tres personas, increíbles, que se han apuntado al viaje, que pienso que van a dar mucho juego, y nos vamos a pasar en grande con ellos, y bueno, sería un verdadero placer, que os animarais, a vivir esta aventura, junto con nosotros, vamos allá, y nos vemos en noviembre. Aprovecho de hacerte, como una pequeñita, medio entrevista, que luego yo cogeré fragmentos, los copiaré, y los cortaré, para, sin más, para explicar un poquito, en qué va a consistir el viaje, ¿te parece? Oga, Oga. Vale, fantástico, pues te lo agradezco mucho, ¿vale? Bueno, nada, en primer lugar, Donieski, era, que nos explicases un poco, cuál era la mecánica, de una jornada guiada. La jornada de pesca, dura siete horas. Siete, vale, eso es. Siete horas de pesca, generalmente, los hoteles, Medea y Pullman, están aproximadamente, a 27 minutos, en los de pesca. Muy bien. En Calle Paredón, ahí se saldría, a las, de los 13, se saldría a las, siete y media, ocho de la mañana, aprovechando de desayunar, en el hotel. Fantástico. Y ahí, partiríamos a Calle Paredón, 27 minutos de camino, y saldíamos en la lancha, sobre las nueve de la mañana, de ocho, ocho y media, ocho, algo, saldieron del muelle, de escala y no siete horas, entrando siempre, a las cuatro de la tarde, como está reglamentado, por la frontera. Muy bien. Ahí tenemos, para el Véstica allí, Petos, tenemos Atúne, tenemos Elmeros, Cherna, Aguají, tenemos Pargos Criollo, Sí, eso te iba a preguntar, respecto a las especies, el viaje nuestro será en noviembre, ¿qué especies, siendo conscientes de que vamos a ir a pescar, tanto a mosca, como habrá gente que se traiga a los equipos de spinning, ¿qué especies piensas que es buen momento para pescar en ese...? Noviembre, noviembre tiene la migración del agua abanico, en Perrela. Sí. Tiene migrando también, junto con el ciclo de Atúnes, Dorado, y Petos, el Guajú. Madre. Todo eso va a estar ahí, en el canto de 80 metros, frente a Paredón. Ahora, por la parte de adentro, tirándole poca a las piedras, tendrían Cuberas, tendrían Palgo Jocú, Criollo, Barracuda. Muy bien. ¿Y para pescar a mosca, el Bonfis...? Para pescar a mosca. La época del año, donde es posible capturar los Bonfis más grandes. Entendido. En los flats, que son muy bajos, el agua se queda bien fría, tiene enriquecida de oxígeno, y es la posibilidad de coger los Bonfis grandes, grandes, cíclicos, o sea, uno a uno. En las mareas secas, se pueden coger Bonfis hasta de 15 libras, 12 libras. Muy bien. Muy bien. ¿Y tarpón es posible? ¿Es un momento de pequeño tarpón o...? El tarpón se puede... Tenemos otro lugar ahí, Sandino de lo que es tempranito, más temprano todavía. ¿Sí? Y pescarían los tarpones embarcados en un lago que aproximadamente tiene un metro y medio de agua y hay los tarpones. Muy bien. No muy grandes, pero hasta 40 libras, 35, 40 libras. Vale. Bueno, muy bien. Más cosas que te pregunto, Donieski. Luego, referente a los equipos, la gente que vaya con equipos de mosca, para pescar el Bonfis, aconsejarías una caña de línea 7, ¿no? Aproximadamente... Nueve. Nueve, ¿tanto? No, línea 9. Sí. Vale. Porque van a pescar bofis muy grandes y van a tirar con viento. Entendido. Una caña 7 no tira con viento. Vale. Es decir, aconsejarías más una línea 9. Perfecto. Y si usan cañas 8 con línea 9. Entendido. Vale. Perfecto. Caña 8, línea 9. Así la caña va sobrecaldada para avanzar. Muy bien. Y... ¿Qué otro equipo de mosca aconsejarías? ¿Para el Tarpon? Para el Tarpon, cañas 10. 10. Cañas 10. Va. Perfecto. Cañas 10 para el Tarpon. Vale. ¿Y todo en líneas flotantes? Todo en líneas flotantes. Todo en líneas flotantes. Vale. Muy bien. Y luego, la siguiente parte, que yo ahí ando un poquito más perdido. Respecto a los que quieran llevarse equipos de spinning, ¿qué aconsejarías? ¿Qué equipo mínimo nos deberíamos llevar? Caña de... Caña de 100 y 150 gramos. ¿Sí? Y los break, las líneas tienen que ser break de más de 50 libras. Entendido. Break. No, 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 no moro. Break. Más de 50 libras. Acá no usamos alambre. Usamos siempre floro carbón. Floro carbón. 800, 100 libras. Vale. Sí. Hacemos doble rimini y ahí montamos Yucatán para adelante, para allí. Vale. Porque vosotros, equipos en algún momento, tenéis equipo para dejar... Tenemos. Tenéis, ¿no? Vale. Tenemos equipo aquí, lo que tienen que rentarlo en caso de que no... de que no traigan al equipo. Vale. O que se les rompa los equipos. Eso es. Pueden rentarlo y ya si lo pienso en la semana. Si no es indiscreción, ¿cuánto cuesta por día el rentar, el alquilar ese equipo de spinning, por ejemplo? Alquilar las cañas por el spin o fly, lo que sea. Sí. La caña con carrete y todo vale 50 dólares. 50 dólares que es algo menos en euros. Vale. Perfecto. Muy bien. Sí, en euros, en euros de alto menos. Vale. Ahí va la caña con reed, las líneas, todo. Entendido. Muy bien. Luego... Si son fly, siempre las cañas que tenemos para rentar son Sage, son Yilumi, son Loop, son cañas muy caras que valen mucho dinero con sus carretes. Por eso ya se van a pescar con un equipo de la mejor del mundo. Y si... Si van a leer esbética allí, siempre tendrán tramelli, tendrán pozo, tendrán cañas como esas. Una calidad increíble. Vale. Entendido. Respecto... Yo el tema del spinning me pierdo un poco. Hay veces que... Se pescará desde la embarcación y otra vez se funciona con la embarcación en marcha también, ¿no? Eso es como se llama, rolear o como no. Sí, rolear. Sí. Se puede rolear para buscar, para moverse de un punto a otro. Tenemos todo embarcado en GPS. Vale. Y para movernos de un naufragio a otro naufragio, entonces rolear bien. Y en ese caso, ¿qué tipo de equipo hace falta? ¿Es distinto el equipo que tendríamos que llevar de spinning? La misma caña. La misma caña del equipo. Vale. La misma caña se le pone una rapala. ¿Sí? La rapala que tiene que tener para moverlo y llevar a otro y aprovechar esa travesía. Se llama X-Rap Deep Diver. Vale. Perfecto. Tomamos rata. La X-Rap Deep Diver. Bien. Vale. Deferentemente 20 en kilo. Vale. Entendido. No obstante, si tenemos luego alguna duda, te enviaría algún correo electrónico respecto al tema de los señuelos. Y luego, noviembre ya es un mes que ya no hay riesgo tanto de huracanes, ¿no? Ya hemos pasado la época fuerte de huracanes y ya está más tranquilo todo. No te preocupes de huracanes. Vale. Noviembre es un mes que tenemos el frente de la política constantemente que es lo que hace que el agua esté bien enriquecida y todos esos peces grandes, todos los bonfis grandes y térmicos suban al exolar con poca agua y estén activos, muy activos por la cantidad de oxígeno que tiene el agua. Entendido. Qué bien. Luego, respecto a consejos de ropa a la hora de pescar, de material que nos tenemos que llevar en el día a día. Enguatadas, sí. Enguatadas, pantalones largos. Eso es. O lícaras. Finalmente, ahora todos vienen con las lícaras esas peláticas. Unas lícaras pegadas al cuerpo, las enguatadas pegadas al cuerpo también. Hay diferentes marcas ahora, pero bueno, lícaras pegadas al cuerpo donde tú puedes caminar en los flats sin hacer bullo de agua. Los pantalones de microfibre, los pantalones de pesca hacen mucha bulla cuando caminas en el agua. Estas lícaras van pegadas a la piel, se protege del sol y además no hace bulla a la hora de ponerse. Escarpínenlo más ligero posible vamos a pescar arriba de la vez. No hay piedra, no hay nada. Escarpínenos. Escarpínenos con suela, pero bueno, álcool y língua. Perfecto. Muy bien. Gorras, gafas polarizadas. Genial. Luego nos llevaremos del hotel un pequeño picnic que nos prepararán, ¿no? Y algo de agua y luego... Claro, el hotel se encarga de preparar el picnic. Exacto. Eso viene ahí una encuesta y pide lo que quieras. Frutas, chándwiches, y luego... La jornada guiada incluye alguna bebida por vuestra parte o... Sí. Refrigerios. Tiene agua y tiene refrescos. Empezaron a poner cuatro cervezas por... Cuatro cervezas por cliente. Ahora, eso ha sido reciente ahora mismo. Cuatro cervezas por cliente y una botella de alcohol. El ron por cliente. El ron cubano. Vale, entendido. Entendido. Y eso... Ahora hace una semana. ¿Y eso va a perdurar? ¿Será así o...? Sí. Creo que... Espero que se queden. Los ron sin el ron no te van a decir porque parece que no se queden. Vale. Bueno, pues oye, Dunieski, gracias por la atención que te he cogido aquí por la mañana a primera hora y yo creo que con esto podré hacer un pequeñito vídeo acompañado de explicaciones mías, de imágenes del viaje de cuando estuve yo por ahí. Así lo mezclaré todo y un poco para que la gente entienda un poquito de qué va a consistir el viaje. ¿Vale? Dale, dale, dale. Venga, con ganas de veros en noviembre y gracias... Esperamos vernos aquí. Esperamos vernos en noviembre aquí. Pero es cierto, ¿qué tal lleváis la vacuna? Que sé que es... Me parece que teníais una vacuna propia que ya estaba en prueba funcionando, ¿no? Sí, sí. Muy buena. Eso es. Una vacuna muy segura como todas las vacunas cubanas. Sí. Tenemos que tener muy... Muy buena sanidad. Muy rico con eso. Bueno, pues a ver si... ¿Hay fecha para que estéis todos vacunados, más o menos? ¿Se estima cuándo puede estar la población? Diabéticos. Bueno, ya he vacunado, ya he vacunado priorizando los diabéticos, los más ancianitos, los trabajadores de lugares que sí necesitan la vacuna y una extra vacuna. Muy buena. Para noviembre, en principio, estaba todo tranquilo por ahí, ¿no? Entendemos que ya... Seguro. Seguro, ¿no? Bueno, nosotros yo espero que también están vacunando y que la cosa avance, ¿vale? Bueno, Dunieski, un abrazo muy grande y gracias por todo. Da igual. Un saludo. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Chao. 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 ¡Suscríbete!